1911, les voy a explicar muy bien. Para una voz, hermano, su primo, hermano también. El jueves 20 de abril, con las tres de la tarde. Unió don María en los peces, en las manos de un cobalt. Fue el bonito de una, en la bella canción. Y a los primeros pasos, el primero me curió. Fue el bonito de una, en la bella canción. Fue el bonito de una, en la bella canción. Por la paz Nos ha sido un triángulo Por mi amor de Bogotá Navigo Pérez decía Nos pegaron a la paz Si vieran la mano en el choque No te voy a dejar el mar No, que no Yo, que no No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!